Música 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 Cuando el siguiente se vuelve a tomar Más seguro que tú no estás La energía vuelta a la cama La vida con cobardía Se has bailado a estar Se has bailado a tomar Más seguro que brinda conmigo Por seguir cometiendo los mismos errores Por hacer un río Pero más enveciendo las llenas No parece que no se encuentra Si ves que lo vuelvo a intentar Y si ya se usa el recuerdo El solo es un aire emocionado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Si te llena la venta, si te llena por la guardia con tu amor Gracias por ver el video 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 Así que nada Gracias por ver el video No Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias